El gobierno del estado de Puebla está por recibir un sistema de inteligencia que logrará suplir a la parte física con la que ya se opera en la entidad y con el cual se podrá dar continuidad a las detenciones, decomisos e incluso impulsar la ley de extensión de dominio de las pertenencias de los delincuentes, entre ellos los dedicados a actos ilícitos como el huachicol. Esto fue parte de lo que adelantó el mandatario poblano Antonio Galifayad. En conjunto con la CONAGO estamos impulsando muy fuerte, ustedes ya lo vieron, estas mesas de seguridad para todos los estados y obviamente tenemos una mesa especial para los estados donde está involucrado el robo de combustible, como pudiera ser Guanajuato, como es Veracruz, como es Estado de México, como es Puebla, como es Tamaulipas y en estas mesas especiales bueno, pues estamos trabajando y pugnando mucho muy fuerte por el apoyo de la Policía Federal. Va a haber noticias interesantes el fin de semana al respecto también de algunos reacomodos en muchos de estos lados. Lo que sí platiqué y hay que ser también muy puntuales es que muchas veces no se necesitan más elementos. Tenemos los elementos suficientes, lo digo categóricamente por parte del Ejército Mexicano, por parte de la Marina, por parte también de la Gendarmería, por eso me refiero que en unos días tendremos también noticias. Lo que aquí se requiere y tenemos una gran coordinación, lo que se requiere es que recibiendo estos sistemas de inteligencia que suplen mucho la inteligencia a la fuerza física, pues tengamos los puntos principales para que ya teniendo estos libritos ya con la inteligencia el día a día, podamos con la coordinación policíaca seguir realizando detenciones, seguir realizando decomisos y también impulsar fuertemente esta ley de extinción de dominio para las pertenencias de los delincuentes. Es algo que también estamos impulsando y empujando mucho, muy fuerte. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.